Opinión, nuestros teléfonos 225-334-4224-2363 Llámenos tema libre, como es habitual aquí en el programa Hay una noticia lamentable, ustedes ya saben la situación que vive España Es de incertidumbre, es la peor crisis económica en los últimos 30 años Pero saben quienes padecen más por esta situación? Los niños, lamentablemente Uno de cuatro menores en España vive bajo el umbral de la pobreza Según la sección española de UNICEF, la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia Lamentablemente la infancia se ha convertido en el grupo de edad más afectado por la pobreza En base a los datos del 2011 de Eurostat, el Instituto Estadístico de la Unión Europea La Agencia de la ONU para la Infancia cifra en 2.267 millones de niños Los que viven bajo el umbral de la pobreza en España Son 80.000 más que un año atrás Entonces la tasa es 27.2% Un punto más que el porcentaje que reflejó ya UNICEF en su informe de la infancia en España El impacto de la crisis en los niños Ustedes se preguntarán por qué no comentan esta situación en el Perú Por supuesto que nos preocupa, ¿no? Pero ya lo de España, ya lo hemos comentado aquí antes también Es muy, muy, muy preocupante Y perdón Juan Carlos Para terminar solamente se dice que España podría caer en default Al igual que Grecia Claro, declararse en quiebra En quiebra total Y es oportuno el comentario porque entre el 97 y el 2007 aproximadamente España vivió pues un boom inmobiliario como el que estamos viviendo hoy Se construyeron casi 400.000 viviendas al año Repartieron los créditos a diestra y siniestra Y los trabajos también, ¿no? Sí, porque eso daba trabajo Sí, claro, daba obviamente trabajo Incluso los españoles subieron tanto su nivel de vida Que ya habían algunos trabajos menores que no querían hacer los propios españoles Y nos tocaba a nosotros, a las sudacas que íbamos allá Y encontrábamos fácilmente trabajo Ahora se han perdido casi 400.000 viviendas Se han producido desde el 2008 a la fecha más de 400.000 embargos Eso al cálculo hace que más o menos sean 500 familias por día Por día las que están perdiendo su casa en España por la crisis económica Hay una columna de Alan García me parece en Perú 21 que es notable Como diría Pedro Pablo Cuchingi Parece que García ha aprendido de economía, ¿no? En los últimos años Y él se refiere más bien a la burocracia La burocracia es prácticamente lo que ha matado Europa más bien, ¿no? No la situación, sino cuánto se ha generado O cuánto se ha gastado, mejor dicho, en burocracia Diputados por cada comunidad Diputados por cada ciudad, en fin, ¿no? Daba un ejemplo de eso Sí, hay varias Me decía, no es culpa del capitalismo, ¿no? Sino más bien de la irresponsabilidad de muchos países Lo que pasa es que en los países europeos Han recibido en los últimos años mucha carga, ¿no? Está la burocracia, que no produce y gasta nada más Están los cesantes La población se ha envejecido mucho en los países europeos Hay mucho más gente cercana a la jubilación Que que esté económicamente activa a plenitud Entonces esto va cargando el sistema, obviamente Los beneficios laborales que se tienen Que son muy, muy amplios Pero él decía la comparación, por ejemplo, con Alemania Sabemos que Alemania es un país muy ordenado, ¿no? Y por eso no hay crisis Él sigue Francia, que también está Medianamente sólido Pero los demás han ido cayendo Ha caído Italia, ha caído España Cayó... Portugal en su momento tuvo problemas también Sí, también Grecia, ¿no? Que es el ejemplo de la quiebra en realidad Y que todavía no se salva, además, ¿no? Porque todavía hay... Y que cuesta mucho porque, como te digo Tienen tantos privilegios Y después recortárselos a la población Es muy difícil Y le salen las protestas como lo que ocurre en Grecia, ¿no? Permanentemente Alex, buenas noches Aló ¿Qué tal? Buenas noches Aló, señor Nicolás ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? Yo pensé que ya se hubiera olvidado de mí No, no, no No Jamás Por ejemplo, respecto a lo que menciona la verdad García, que dice que la burocracia Yo recuerdo claramente Así, perfectamente Cristalinamente Recuerdo que cuando acá se decía Que la burocracia Digamos, incrementar los sueldos Los gastos estos operativos ¿Qué sé yo? Todos los miembros del partido aprista Del gobierno Decían que eso era insignificante Que eso representaba el 0.0000001% del presupuesto Y que no le afectaba Y qué raro que hoy día Día de que la burocracia Yo diría que los faenones Son los que afectan a un país A la economía Son los bancos La burbuja hipotecaria que ha habido en España Que existe hasta ahora Esos malos manejos de los banqueros Digamos, las malas colocaciones Bueno, un especialista poniente Allá además Pero yo tengo entendido Yo he leído un montón De cables, qué sé yo Que la burbuja hipotecaria O sea, el mal manejo de los bancos Las colocaciones Eso es lo que ha traído Problemas en la economía Por eso es que en España Hoy día o ayer Han habido protestas En 52 ciudades Si no me equivoco Porque no quieren evitar De ese tipo de recortes Ustedes decían Por ejemplo Que los niños Pobrecitos Que ellos pierden Efectivamente Los niños Los ancianos Los jubilados En general Toda la población Pero los que no pierden Son los banqueros Porque cuando Ese dinero Que le va a prestar La comunidad europea A España Supuestamente Lo que le está prestando Eso va a ir Al rescate financiero De la banca Pero ninguno De los banqueros Van a ir presos Por los malos manejos O sea, qué tal Gracias Ellos nos hablan Del neoliberalismo Capitalismo Que el Estado No debe meterse En un obra empresarial Pero cuando ellos pierden Cuando ellos quiebran Cuando ellos hacen mal Los manejos económicos El Estado Ahí se tiene que salir Al rescate de ellos Qué tal paradoja Mire, otra cosa Con respecto a esto De que me están hablando De que mucho Que lo que mencionó Se acuerda usted Mala El 8 de octubre Ahora poco Hace poco Yo les había dicho A unos programas Más anteriores Que justamente Por qué el fujimorismo Corrompió A las fuerzas armadas Y por qué los militares Justamente Siguen apoyando Al fujimorismo Lo ha mencionado El señor Mala En su último mensaje Ha dicho que En la década del 90 No mencionó El fujimorismo Pero es obvio Que quien gobernaba En el 90 Pues era fujimori Le está diciendo Que ustedes corrompieron A las fuerzas armadas Pero lo que le faltó Agregar Fue lo que yo le dije Ese día De que justamente Ellos siguen apoyando A fujimori Porque también Se beneficiaron A este hermoso Río Chacón Vía Nueva Y qué sé yo Para terminar Mire, esto de Hay muchos analistas De terrorismo Pero qué raro Que no haya analistas Especialistas En narcotráfico Porque si ustedes Miren Cuando cae El Ismael Cae él Con una serie De información De toda su cúpula Y se acaba Con el senderismo Digamos Cuando cae El mono Jojo Y ahí Con el Afar En Ecuador La ganan La computadora Y encuentran también Una serie de personas Ahí Y también A todos esos No han sido capturados Si no me equivoco Pero qué raro Cuando caen Montesinos Que hacían narcotráfico Con Peñerrer El Vaticano El avión presidencial Los Sánchez Paredes Cataño Carguayán Que o Yuquito No se investiga nada Porque si se investigara Quiénes son los que le suministran O cómo hacen Todo ese camino Para sacar la cocaína De aquel Perú Se acabaría Con el supuesto terrorismo Que dice que existe Pero no lo quiere la casa ¿Cuál es usted? Que va Eso que tenía Era el continente El presidente De Estados Unidos Bush Lo tenía en la lista negra Como uno de los más Peligrosos del mundo Pero aquí en el Perú Toledo Lo tomó el empresario Del año Eso significa Que no quieren acabar Con el narcotráfico Los chilenos Fueron los que Lo enjuiciaron Y lo votaron De allá de Chile Y se quedaron Creo con todas Las productoras Que han invertido Bueno Ahí votó usted Para Dios Gracias Alex En parte tiene Razón Alex Hay ciertas cosas Que en este país No se investigan O no se quieren Investigar Ahora no se si En Chile Lo denunciaron A Ceballos O lo denuncia Estados Unidos Me parece En Chile Cuando entra Y eso dice Que fue por presión De LAN Por la competencia De precios Entró con unos precios Muy agresivos Cuando empezó A hacer la ruta Santiago-Lima Pero se ordenó Investigar Más bien Lo investigan Y determinan Que había Ahí lavado De activos Y expulsan A Aero Continente Hacia Chile Bueno Y el resto Es historia Pausa Está Javier Esperando Javier Un minuto Regresamos contigo Javier Javier No 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 No